...aparatos pero bellísima, difícil, créanme que muy difícil y el equipo unificado España van a pelear las medallas de oro Efectivamente José Ramón también, Bulgaria, faltan dos aparatos más que se verán el día de mañana y a la gran final el sábado a partir de las 4 de la tarde, hora de Barcelona Bien Estela, gracias Gracias José Ramón Vamos a una pausa, regresamos con los caravanos ¡Calla caras! ¡Qué bárbaro, de veras! ¿Cómo es? ¿Cómo serás de veras? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo te andas metiendo con el tal Becker, ese hombre? ¿Qué tal si luego nos toca y te ponen una de perro, hombre? ¿Qué tiene? Se lo dije en serio, hijo, ¿a poco crees que estaba yo vaciando? Estaba yo payaseando ¡Que me lo echen, no me hacen filas menos! Bueno, ya, ya estás listo Pues a fuerzas Oye, nomás que este, pues antes de empezar Acá, entrenos ¿De qué se trata el juego este? ¿Qué no sabes? Pues más o menos ¿Viste al señor que entró con nosotros? Sí Te va a aventar una bola, tú se la tienes que devolver con la raqueta ¿Ah, es como un juego de bolas? ¿Vas de cuenta? Sí, sí, ya, me la cuchiplanchó también, este Por el equipo unificado Luis Varaldovich Su contrincante El Magic De la Colonia Portal A ver, ya, saluda al señor para que empiece el partido ¿Cómo que saluda? Sí, yo ni lo conozco, hijo, además, pues es mi rival, ¿no? Luis Varaldovich ¿Qué bonita, no sé, no estás burlando, hijo, eh? No, esa albura, sí se llama, de ese unificado It's my name Charo, saca el Magic Órale ¿Dónde vas? Órale, ya, váyanse por ahí, ahorita empezamos ¿Qué onda? Va para el saque, ¿arriba o abajo? No, pues como quieras, quiero y como te acomodes, puedo ¿Sabes qué tú sacas? No, sabes que Saca tu hijo, ¿no? Porque yo lo dejé en el hotel Pero pues al rato ahí te hablo, ¿no? Y nos ponemos un Una chamusca, ¿no? Tú sacas Pues o Que saque Bueno, ahí sacamos los dos Súbete a la red ¡Súbete a la red! Sí, güey ¡Una dejadita! ¡Una dejadita! ¡Sale que fuera táxi, hijo! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! Párate la pida Bueno, ya estuvo suave Primero que saque, luego hasta atrás, hijo Déjame que acabe Y entonces me pongo hasta atrás, ¿no? Eso Ya estuvo suave, hijo, ya vámonos, órale, ya ¿Qué? Porque ya vámonos Ya vámonos, ya, 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 ya ¿Diste la suma que le puse? No, hombre, tienes que ganarle Tienes que ganarle, sí No, no es el que está llevando ahí la de perro bailarín Mira, mamá, te voy a decir, no es intriga Pero para que veas lo que haces ¿Qué? ¿Sabes quién es este, Varaldóvich? No, no sé, me vale, órale, ya vámonos Es el más chismoso del circuito, güey ¿Y eso qué? Ya estuvo, ya ¿Sabes qué estuvo diciendo en Wimbledon el Varaldóvich? No sé, pero ya vámonos Que tu hermana... ¿Qué? Que tu hermana... ¿Que mi hermana qué? Muerte súbita, y quién sabe qué ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y sabes qué anduvo diciendo ahí en Melbourne, en Australia? ¿Qué? Que tu jefa... ¿Quién? El Varaldóvich Y dijo que en la próxima Copa Davis las dos... ¿Qué? 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 ¿Eso dijo? Eso dijo ¿De Dios qué eso dijo? ¿Te acuerdas cuando tu vieja te cachó la movida que tenías? No, pues cómo, no voy a... ¿Quién crees que le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Le dijo Varaldóvich? ¿Pues sí? ¡Sí! ¡Vas a ver! ¡Voy! ¡Voy! Como yo... Es poco lo de Gwimblen donde... ...y lo de Rolanda Garros... ...ya supe ahí... ...vas a ver lo que vas a agarrar... ...y ni te metes el mismo vestidor... ...porque... Yo sí te supo, ya. Ya, ya. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ya! 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 Bueno, pues, en el deporte como en la vida, todo es hallarle el modo. Luis Baraldi, los protagonistas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué jugador de tenis! Ya ven ustedes la clase de tenista. Imagínense si se enfrenta por ahí a Jim Currier o a Jordi Arrece, este famoso Magic de Portales. Bueno, los caravanos en Barcelona. Vamos a una pausa y regresamos con el básquetbol. Primero, el desquite, la venganza. España frente a Angola se disputaban, fíjense bien, el noveno o el décimo lugar. Y España había perdido contra Angola, cosa que fue una crítica terrible. Vean cómo terminaban empujones, codazos, casi a golpes, de hecho a golpes, españoles y angoleños. Los angoleños son bravos, tienen un buen equipo. España no anduvo bien el básquetbol, muy presionado, muy criticado, duramente criticado. Y vean cómo sale este jugador de Angola, el número 15, consensado, ya consensado con toda la camiseta rota. Y otra vez, nuevo empujón, nuevo codazo. Y el jaloneo, los hábitos ya no podían. Y los angoleños, un pelotazo ahí, muy mal por parte del número 5 de España. José Arcega, o Arcega, y terminó mal el partido. Hay un claro puñetazo a la cara del jugador español, Arcega, que reclama airadamente. Los angoleños perdió también la cabeza, igual que los españoles. Y el partido fue muy apurado. Así terminó, 78-75. España y Angola resultó un clásico del básquetbol. Aquí en los Juegos Olímpicos España, que buscaba algo más. Y este fue un partido realmente dramático. Ganaba el equipo unificado, pero vino Petrovic, la gran estrella de los croatas. Y terminó anotando frente al equipo de Tikonenko y de Volkov. El equipo unificado de rojo, el equipo croata de blanco. En los momentos finales, cuando falla el equipo unificado, viene el contragolpe del equipo de Croacia, muy rápido, bien jugando la pelota. Y van a ganar el partido sensacionalmente los croatas por 1.75-74. Vean jugar al equipo de Croacia. En los momentos finales, hay una falta. Petrovic, que no falla ninguna. Jugó aquí en España, en Real Madrid. Jugador de la NBA. En sexta los dos puntos. Y en ese momento Croacia le daba la vuelta espectacularmente al partido con 9 segundos. El equipo unificado viene con todo a buscar la canasta. Se acaba el tiempo. Y ahí la fallan, increíblemente. Y Croacia estaba ganando el partido en forma por demás dramática. Y va a jugar la medalla de oro contra el equipo del Dream Team famoso. Una gran victoria de los croatas que la festejaron así. Jugadores como Arpovic, Komasek, Naglic, Petrovic, Kukov. Y después por la noche, ante Gimnasio Lleno, el Palacio de Deportes de Badalona presenció un gran espectáculo también de los americanos. Scotty Pippen, anotando. Lituania tiene un buen equipo. Tiene buenos jugadores como Kurti Naitis, como Marko Lenis. Y desde luego como su gran estrella, Sabonis. Arvira Sabonis que juega ahí mismo en Barcelona, en Badalona. Veíamos a Pat Riley, el coach ahora del equipo de los Knicks de Nueva York. Y encestaban de todas, todas los jugadores de los Estados Unidos. Michael Jordan fue de los mejores jugadores el día de hoy. Anotó 21 puntos Michael Jordan y canastas de esta categoría. Robinson metió 13 puntos. Drexler metió 10. Johnson, Malik Johnson metió 14. Charles Rattling metió 13. El mejor hombre por el equipo de Lituania fue Marko Lenis que metió 20. Kurti Naitis 12. Y el gran jugador Sabonis solamente 11 puntos. No pudo Sabonis ante la gran calidad del equipo de la NBA que ganó 127 a 76. Un buen partido, jugando muy bien. El equipo de la NBA se empleó más a fondo que en otros encuentros. Larry Bird, Karl Malone, Pat Ewing, Scottie Pippen, Michael Jordan, Charles Barkley y Magic Johnson. Fueron los jugadores que más actuaron hoy para el equipo de los Estados Unidos. Que seguramente el sábado va a llenar el Palacio de Deportes de Badalona en la final contra Croacia. No hay boletos. Es un gran espectáculo ver a estos hombres. Y van a ganar la medalla de oro indiscutiblemente los Estados Unidos. Recuperando así el oro y el prestigio para el básquetbol norteamericano. Así terminaba una canasta muy espectacular de Clyde Bresler. El jugador que es todo un espectáculo. Y que juega para el equipo de Portland allá en la liga de la NBA. Vamos a ver algunas escenas de este partido con una cámara bien colocada, bien situada abajo. Charles Barkley, que es un jugador muy bueno. Un jugador de mucha fuerza, de mucha corpulencia. Y el equipo lituano que es un jugador rápido, un equipo rápido. Este número 12 que es Karnisovas, que jugó un buen encuentro. Y Mark Ulenis también, que es un jugador de NBA. El número 13 del equipo de Lituania. Ahí lo tienen ustedes, por ahí aparece Magic Johnson, que ha reaparecido para bien de la NBA. Y para bien del público, que festeja todo lo que hace el famoso jugador que fuera de los Lakers de Los Ángeles, Magic Johnson. Por quien parece que no hay, aparentemente, ninguna enfermedad tan seria como la que tiene el Magic Johnson. Físicamente está muy bien. Y mantiene su gran condición física de cuando era primera figura del básquetbol en los Lakers y en la NBA. Jordan marcando a Mark Ulenis, que se convirtió en un peligrosísimo jugador para el equipo de Lituania. Los golpes, los empujones, los codazos. Vean cómo maneja la pelota Mark Ulenis. El jugador que actúa en la NBA, se la quitan, rompimiento. Johnson lleva la pelota, la sede y Robinson la asume cuando se prende en flash por todos lados. Allá en el Palacio de Deportes de Badalona, donde la gente está feliz con el equipo del ensueño, con el famoso Dream Team, que ha jugado muy bien al básquetbol. Un codazo ahí fuerte sobre este número 10, Curtinaitis, otro de los buenos jugadores que tiene Lituania. Lituania presentó un equipo de buenos jugadores, pero no esperaba Lituania encontrarse a las estrellas de la NBA, que como decía Constancio Córdoba tiradamente, difícilmente se volverá a haber reunido un equipo de esta categoría, a excepción de los Juegos de Estrellas en los Estados Unidos de la NBA, donde se reúnen todos ellos, algunos juegan en el oeste, otros juegan en el este. Robinson peleando con Sabonis, los tableros. Sabonis, por cierto, fue de los campeones de Seúl cuando vencieron a los Estados Unidos. Al terminar el partido de hoy, Estados Unidos-Lituania, Enrique Garay consiguió excelentes entrevistas con Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley y Michael Jones. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? Islander. No, no, no han adquirido el título de la palabra. No, no han adquirido nada más que nada. No, no han adquirido nada. No es algo que quiero que no se le danza. Como le dicen american narradores, mi ámbro de las relaciones puede tenerse en el oeste. Porque he ganado todo el desde Pop Warner up hasta el NBA. Pero no tenemos un título de la carrera. So that would close the whole book Will it be better than an NBA title? Yeah, because it's worldwide It's something bigger than the NBA title Because you're representing Millions and billions of people We've acquired fans since we've been here You know, worldwide It's not just we represent our country Which we are But it's gotten bigger than that Just by us being here We realize that Larry, what could be the key in the final? Well, it's according to how well our defense is If our defense is at its peak We're able to shut them down And hold them to about as many points as we want to We don't worry about our offense Because we have so many guys that can play offense But if our defense is clicking We shouldn't have any problems at all Charles, any special feelings for the rematch against Croatia? We just got to go in there ready to play We beat them once But that game does not matter We got to beat them twice Charles, your Mexican Christian fans want to know How much you desire the gold medal Well, it's great It will be a great accomplishment to me And the rest of this team And I'm looking forward to getting one Could it be a gold medal better than an NBA title? No Not even close to an NBA title Gold medal is not even close You don't compare the two But some of us never run a gold medal You know Myself, Patrick And Chris It may not be as enjoyable as it was the first time It's still going to be enjoyable But for other guys Magic, Larry Who never won It's going to be a different feeling Well, there are the figures of the NBA Enrique Garay Cumplió un sueño feliz Un sueño inolvidable Para él Entrevistar Las grandes figuras De la NBA Un besito De la entrevista De Carlos Mercenario En unos momentos más Participa ya En la prueba De 50 kilómetros Prueba que empezará Por ahí De las 11 y media De la noche Hora de México 7 y media De Barcelona Carlos Mercenario Está despertando esta madrugada En un hotel de la Gran Vía En el desayuno Las sonrisas son De una mañana Esperanzadora Tan solo eso Estoy este Con ganas de estar ahí Realmente es lo que Es cierto Estoy emocionado ya Porque Pasan tanto tiempo Tanto tiempo Para Para buscar este momento De De representar a México Otra vez en Juegos Olímpicos Y La última etapa fue La verdad un poco Pesada Dos meses fuera de tu país Preparándote Y eso Eso no es fácil Y Ahora es cuando Llega el momento De hacer que todo eso Valga la pena Carlos Mercenario Jersey House Lever Daniel Bautista Miguel Ángel Rodríguez Y Germán Sánchez Esta es la mesa De esta mañana Aquí en Barcelona Platiquen de todo Menos de la marcha Y de los 50 kilómetros Que en los siguientes minutos Podrían marcar El destino De muchas cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video